I love you baby, and it's just quite alright, I need you baby, you want the lonely now Te quiero baby, esta noche pa' mi, yo quiero baby, volver a repetir Hoy quiero más de tu tiempo, tu cuerpo y tus besos, te quiero pa' mi, chica Ay, yo no sé, yo no sé qué me hiciste a mí, será en tus ojos, será en tus labios, será como me besas Ay, yo no sé, yo no sé qué me diste a mí, cuando yo te vi y te sentí Ay, perdí la cabeza, tú eres lo que necesito yo, como me lo recibe el doctor Por la noche, la mañana, toda la semana Te quiero baby, esta noche pa' mi, yo quiero baby, volver a repetir Hoy quiero más de tu tiempo, tu cuerpo y tus besos, te quiero pa' mi People, let's go Si no te importa lo que diga la gente, yo te doy un amor un poquito diferente Just a little bit baby, you're maybe alive, I'm just playing baby, you're maybe I'm nice El corazón mío es un poquito frío, pero cuando quiero, quiero de verdad Y de verdad quiero darte lo que quieres, será lo que será casarme, nah El papelazo déjalo pa' los pagasos, el amor es paso a paso Y la vida es día a día y tú eres mi maravilla, besito Te quiero baby, esta noche pa' mi, yo quiero baby, volver a repetir Hoy quiero más de tu tiempo, tu cuerpo y tus besos Te quiero, pa' mi, ven y baila conmigo, que yo quiero contigo, hoy nos vamos pa' la rumba, y que no se acabe nunca Ven y baila conmigo, que yo quiero contigo, hoy nos vamos pa' la rumba, y que no se acabe nunca Te quiero baby, esta noche pa' mi, yo quiero baby, volver a repetir Hoy quiero más de tu tiempo, tu cuerpo y tus besos Hoy quiero a mí